Entre abrazos y flores de un viejo querer, canta una murga, vuelven los caras pintadas. Sí, señores, vuelvemos otra vez, hoy me nacerán las emociones, los corazones de los murgueros, para recordar viejos amores que son pasiones cada febrero. Dime una vez más, para dejarles aquellos cantos a rabaleros, luna y tablado, noche de verano, amores en un balcón, volvió la murga, escuchen, señores, llegó de nuevo la mar y no. La ciudad dormía y despertó, baila la vecina, cómo no, y se está esperando que un antiguo amor regrese, vive todo el año un carnaval de ataño, se disfraza el barrio porque febrero ya regresó. Voy con muchos versos de cantina, con un sueño en la mochila, con aroma de un te quiero, y este coro de morgueros, que otra vez renacerá. Voy con una vez más, una vez más, en la unión, siento el barrio, tengo un cabrón, voy sin edad, con mi canción. Murga divina, pasión de una esquina, yo siempre me quedo con vos. Vuelve, la murga de mis amores, perfume de amor y flores, un beso y una canción. Vuelve, cantando la quecha de novia, buscándole entre las sombras, perdida de un mostrador. Si después de un año, el sueño espera por renacer, antiguos murguitas que son murices desde el ayer, recorriendo el tiempo por las esquinas del corazón. Y de la cantina de la trocha, volvió la machinada. Vuelve, la murga de mis amores, perfume de amor y flores, un beso y una canción. Canta una vez más, esta vieja murga queriendo darte su corazón, para recordar, aquello poeta que cada trompa deja en su voz. Murga que renace en cualquier bar, con licor y tiempo sin final, sin un calendario que te diga que es momento de marchar. Otra vez el coro vuelve a andar, viento de un lejano carnaval, viejas melodías que resuenan, como un viejo temporal. Vuelven los caras pintadas, renovando su ilusión. Otra vez el coro vuelve a andar, viento de un lejano carnaval, viejas melodías que resuen. Escuchen, volvió una murga, señores, aquí está la machinada. Otra vez el coro vuelve a andar, viento de un lejano carnaval.